Hay un momento de la vida en que los muertos están más presentes que los vivos. Y es bonito eso. Por primera vez en Puerto Rico, desde Argentina, Timbre 4, en Emilia. Únicas funciones, del 21 al 24 de abril, en el Teatro Francisco Arribí. Boletos en Ticket Center. Por alguna razón, todos se aman. Y esa razón no siempre es el amor. Gracias por ver el video.